No sabes cómo duele sentir el corazón, latir con el veneno de la insatisfacción, saberte desterrado, ahogarte con tu voz, volver sobre tus pasos, quemar el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Volver sobre tus pasos, quemar el tiempo, hablar como un extraño, palabras de cartón, fingiendo ser valiente, volando hasta el sol. La flor que se marchita, olvida su color, la muerte lo tiñó, todo de negro. Y ahora escucho tu voz, y ahora escucho tu voz, en un desierto. Voy a despertarse, ¿cuál es la señal? Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero, no asistir a la tempestad, alejarme de tu lado. Voy a despertarse, ¿cuál es la señal? Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero, no asistir a la tempestad, alejarme de tu lado será pacto de bienestar. Los días se hacen largos, y siento tu traición. Que asomas al vacío, pero falta valor. La brisa de repente, suspira y el reloj, camina, marcha atrás. Final del cuento. Voy a despertarse, ¿cuál es la señal? Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero, no asistir a la tempestad, alejarme de tu lado. Voy a despertarse, ¿cuál es la señal? Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero, no asistir a la tempestad, alejarme de tu lado será pacto de bienestar. No quiero, no asistir a la tempestad. Voy a despertarse, ¿cuál es la señal? Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero, no asistir a la tempestad, alejarme de tu lado. Voy a despertarse, ¿cuál es la señal? Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero, no asistir a la tempestad, alejarme de tu lado será pacto de bienestar.